Un nuevo documental de Netflix pretende diseccionar la historia, el contexto y el impacto del rock en Latinoamérica, pero ¿realmente trata de eso? Hablemos de rompan todo. Parece que en los contenidos más mainstream de la actualidad, poco o nada se toma en cuenta al rock, y menos aún a aquel que es cantado en la lengua de Cervantes. Ese parece haber sido relegado a un baúl al que solo tienen acceso los tíos que alcanzaron a disfrutar de la época dorada del rock en tu idioma y alguno que otro hijo y sobrino que fueron educados bien para mantener la fe en la humanidad. Sin embargo, Netflix nos sorprendió con un cartel que bien podría ser la edición más legendaria del Vive Latino, pero que deja ver de antemano a los que los productores del documental consideran como los máximos exponentes del rock latinoamericano. Incluso podría decir que del rock hispano, ya que sí hacen menciones a bandas españolas, pero no lo haré, ya que prefirieron mencionar a Mecano y a los toreros muertos como bandas que impactaron el rock antes que a los mismísimos héroes del silencio. Pero ñah, pequeñeces. El documental aborda el rock desde 1957, comenzando con La Bamba de Richie Valens, canción que después sería interpretada por Los Lobos como parte del soundtrack de la película del mismo nombre, convirtiéndose así en la primera canción en español en llegar al número uno de la lista Hot 100 de Billboard. Y este dato no es ni mencionado en el documental por la simple y sencilla razón de que el enfoque debía estar, o supuestamente así era, en Latinoamérica. Supongo que por eso no hay tampoco mayor mención de La Bamba para pasar directo a la época del rock and roll en español. Los locos del ritmo, los rebeldes del rock, los tintops, los black jeans, los hooligans, etc. Esos fueron los primeros artistas latinos en grabar rock en nuestro idioma, dándole fuerza a un movimiento que rompió muchos estereotipos, sobre todo en cuanto a la juventud se refiere, principalmente impulsado por la industria cinematográfica. Lo que quiere decir que las películas juveniles de la época fueron las principales impulsoras de esas bandas que hacían covers de canciones originales, pero traducidas al español. Literalmente con segmentos musicales incómodamente colocados a mitad de historias y escenas en las películas. Sin embargo, después, en los sesentas, vinieron los que para mí quedan como los verdaderos rebeldes de la historia del rock. Aquellos que lo hicieron con música original y a pesar de ser perseguidos, censurados y reprimidos por el propio gobierno. ¿Será entonces que la intención principal del rock era ser rebelde y contestatario al gobierno? Pues no, al menos en mi opinión. Y es que a pesar de que el nombre del documental pareciera indicarlo así, las propias entrevistas y relatos del material parecen dejar claro que la rebeldía del rock era intrínseca a su sonido más que a su mensaje. Es decir, la sociedad de aquel entonces, aún más mocha y persinada que la de la actualidad, veía al rock como música para marihuanos, perdidos y gente sin futuro, sin importar si el mensaje de las canciones fuera amor, paz y libertad. Contrario a lo que rompan todo, podría decir, ellos solo querían unir. Y ahí viene mi primer problema con el documental. Pues sí, creo que la intención es buena, pero terminan permeando un mensaje que en mi opinión está muy desgastado y es muy cliché. Además, no necesariamente es correcto. El rock no necesita ser contestatario a huevo. Puede hablar de amor, de desamor o de lo que le dé la gana de la misma forma que puede sonar como el tri, como soda estéreo o incluso como maná. Y es que en lugar de servir como una aproximación distinta a la que parece que alguien nos implantó en el cerebro en el momento en el que empezamos a amar el rock, el documental continúa dándole bola a aquellos que prefieren tirarle mierda a maná por no ser rock, centrando el foco en que si es lo suficientemente rebelde, pesado y contestatario y no en la riqueza cultural y en la variedad de propuestas que nos hicieron llegar hasta donde estamos hoy musicalmente hablando. Literalmente, los comentarios de Facebook se inundaron de funciones gratuitas de Don Comedia diciendo ¡Maná, sal de ahí! ¡Esa no es tu familia! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy graciosísimo! En lugar de gente difundiendo las bandas o incluso debatiendo los puntos débiles del documental. Y ese es un efecto colateral de relacionar al rock con la destrucción y la pesadez y la rebeldía y ser contestatario. Además de fallar en el diagnóstico, me parece que el tratamiento del documental deja mucho que desear, principalmente debido al sesgo que representa que el dealer sea también el consumidor. Soy Gustavo Santaolalla, músico, productor, compositor, artista y también productor ejecutivo de la serie Rompan Todo. Gustavo Santaolalla, uno de los productores musicales más importantes de toda la perra historia de la música en Latinoamérica. Y no, no hay forma menos importante de decirlo. Es literalmente el monstruo responsable del éxito, en mayor o menor medida, de bandas como Sin embargo, también es el productor de este documental, por lo que no es ninguna sorpresa que sea él quien aparece en todos los episodios. Hablando de cuántas copas ha levantado. ¿Cuántas copas tenés? ¡Vos la puta madre que te parió! Y sí, es un tipo que ha ganado Oscars, Globos de Oro, BAFTA, Goya y por supuesto, Grammys. Y obviamente esto no lo hace inmune a sentir cierta preferencia por los proyectos que descubrió, firmó, produjo o de los que formó parte. ¿Quiere esto decir que el documental es una porquería? Pues no, tampoco. Simplemente quiere decir, como bien dijo León de Zoe, que se trata más de la visión de Gustavo. Y como bien dije yo, que nos hubieran avisado que se trataba de un documental del impacto que Santa Olaya ha tenido en el rock. Si hubiera sido así, no habría habido ningún pedo. Sin embargo, pretendieron contarnos la historia del rock latino solo en seis episodios y reduciendo a Caifanes únicamente a la negra Tomasa. Y miren que no soy muy fan de Caifanes que digamos, pero hacerlo es el equivalente a decir que Soda Estéreo solo merecía ser mencionado con De Música Ligera y Párenle de Contar. Suena una locura, ¿no? Pues eso hicieron. Ahora, retomando el punto de la supuesta rebeldía inherente al rock, ¿qué pasó con el rock urbano? Que hasta la fecha sigue siendo un escapismo para un sector marginado de la sociedad mexicana. O peor aún, ¿qué pasó con el ska? Que literalmente es lo más rebelde y contestatario que tenemos en los últimos años. Como bien escribió Rulo en El País, ¿acaso no se enteraron que la pandemia privó a Panteón Rococó de tres fechas sold out en el Foro Sol de la Ciudad de México? Pues parece que no. Entonces, ya aclaramos. Uno, que no todas las propuestas rock necesitan ser rebeldes ni directamente relacionadas con la situación política de sus países. Sino que la rebeldía con la que el rock nació estaba más relacionada con ser una nueva y desconocida fuerza de expresión que después sería tan institucionalizada, sobre explotada, industrializada y comercializada de forma exitosísima que pues como que hoy en día ya hay otros géneros que shockean más abuelitas de forma efectiva. Así que si son de los que se arden de que Residente aparezca rumbo al final del documental, temo decirles que ya son esas abuelitas shockeadas. Y número dos, que esa rebeldía supuestamente inherente al rock no era el hilo conductor del documental, sino el impacto y la visión de Gustavo Santaolalla. Para los que llevan tiempo en el canal, saben perfecto que yo no soy de caer en el debate de hueva de siempre de ¿Qué es rock y qué no lo es? o ¿Dónde está dibujada la línea? Pues si a esas vamos, Maná, con donde jugarán los niños, es más activista y Mon Laferte es mucho más rebelde y contestataria que varias bandas consideradas rock hoy en día. Así que no, de mí no van a escuchar la típica molestia de ¿Qué hace ahí Juanes? o la misma Mon. Mi problema es más de fondo con la realización del documental. Al final de cuentas, el mismo Rubén Albarrán de Café Tacuba lo deja claro desde el primer capítulo. El rock en Latinoamérica no se trataba de retomar el rock en su forma, sino en su fondo. Y de ahí el diagnóstico que varios tíos tienen de... Jeh, el rock en Latinoamérica ni existe chava. A ver, dime una propuesta, una sola banda que suene a rock en Latinoamérica. Te reto Noah, por eso, por eso, o sea, por eso te estoy diciendo Noah, ya cállate a la verga, al chile. Al final del día es mucho mejor que existan este tipo de propuestas, sesgadas o no, deficientes o no, porque terminan siendo una excelente forma de que aquellos que no tienen idea de lo que sucedió hace unos años en su propia tierra descubran sus orígenes musicales o, al menos, los de las bandas a las que admiran hoy en día. Güey, yo no admiro a ninguna banda que cante en español. ¿Qué parte no entiendes de que no existe el rock en español? O sea, puras bandas en... Ya ponte a Metallica, güey, al chile. Mi consejo, vean el documental, si son conocedores de música, seguro no descubrirán nada nuevo más que el que, según los argentinos, ellos tuvieron como seis Bob Dylans, dos John Lennons y cinco Sid Barrett. Pero si no conocen, e incluso si no les gusta el rock en español, seguro que abrirán los ojos a un nuevo panorama musical que estaba más cerca de lo que pensaban y que siempre ha tenido más que ofrecer que aquello por lo que le damos crédito. Apoyemos entonces propuestas de rock latinoamericanas, estén o no producidas por Gustavo Santaolalla. Yo soy Alexis Castro, que el rock los acompañe.